¡Mierda! De UGT, ¿no? Él ha dicho que no, que creo que no es el momento de dimitir, no, porque eso crearía mucha confusión. Bueno, mira, ¿qué han dicho? Te lo voy a decir en nombre de toda la gente que ya no sabemos ni qué deciros. Lo que crea mucha confusión es que tú y toda la gente de tu generación, implicada en mil millones de chanchullos raros que durante años os lo habéis estado llevando muerto de forma directa o indirecta, sigáis ahí sin dimitir, sin asumir responsabilidades y pasándose el marrón de unos a otros. Es decir, los del PP dicen Eres y los de los Eres dicen Gürtel, Gürtel Eres, eres Gürtel, Gürtel Eres, eres Gürtel, y así, y así eternamente. Bueno, yo creo que no solo deberías dimitir tú, Cándido, sino que debería dimitir toda una generación de políticos en este país porque es la única esperanza que le queda ya a la política, que haya dimisiones, por favor, renovación ya, dimisión, no importa ya ni siquiera que hayas hecho o no hayas hecho, tuvieras conocimiento o te sonara de oídas que alguien estuviera haciendo. De alguna forma eres cómplice del gran despiporre que ha sido este país durante años. Así que a la calle todos, porque esa es la única esperanza de salvar la política y la democracia en este país. Porque si no, en las próximas elecciones vamos a echar de menos que se presente Belén en Esteban, porque no sabremos a quién votar. Gracias. 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 Gracias.